¿De qué estás hablando, Moyo? Bueno, eso no se puede contar, te das cuenta que lo bueno queda afuera. No, Leo, ¿no estuvo bueno eso? Gran momento, sí. Un gran momento. Me lo voy a llevar cuando mis nietos me digan, ir a la radio. ¿Qué recordás? ¿Qué recordás? Está tan derrojado. Pero gané, gané. Ganaste. Bueno, vamos a lo importante que es, ¿de qué estás hablando, Moyo? Y vos sabés que le había escapado un poco esta frase, no sé por qué. Sin embargo, vos me la trajiste hoy y dijiste, ¿Y qué tal si analizamos esta oración que escribió tan gentilmente el querido Moyo? Gracias, Ricardo. Y que en realidad a uno le analice y decís, ¿de qué estás hablando, Moyo? Escúchala. Ahí está. Mira, y los pibes remontaron, remontaban, perdón, barriletes, y la Virgen pasó haciendo a la delta. Una de las frases más clásicas de la historia del rock. No sé si es la más icónica de ellos. De ellos seguramente sí. Me da la sensación de que acerté, como estoy seguro que no me van a pisar, arranquen ustedes tranquilos. Bueno, ¿qué lees vos? No, no, por favor. Esto es Barrio Pobre. ¿Querés decir Villa? Decíle Villa. Decíle Villa. Villa se levanta un viento de la puta madre. Vuela todo por el aire. ¿Qué pasa? Cuando se levanta viento, los pibes que no tienen mucho dinero salen a jugar con lo que tienen, que es un simple barrilete. Ponele. Sí. Barrilete. ¿Y qué tiene la gente pobre muchas veces? Es muy religiosa. Sí. Entonces se le vuela de adentro de la casa a la virgencita. Se le vuela con el techo de chapa. El techo de chapa es como si fuera la delta y sale volando. ¿Sabes? No me pongas esa cara. No me pongas porque me intimidás. En el medio del huracán Catrina. En el medio del huracán. Pará, pará, pará. Sale volando la chapa. ¿Vos decís que la chapa, la virgen, que es pesada. Una virgen es pesada. Sí, 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 sí. Es lo que menos se voló allá. ¿Se montó sobre la chapa en el vuelo? No, para mí. En una estampita. Al revés. Ah, ¿qué va? Claro. Y vuela en el techo así. ¿Cómo lo saqué? Como si fuera una la delta. Está bien. Está bien. Y mirá que me dijo, estoy reconforme con lo que hice. Te digo de propiedad que no me gustó nada. No me gustó, no me gustó. Muy contento. Volaste para el lado equivocado, ni siquiera diría poco. No. Bueno, está bien, es todo apreciado. ¿Qué es esto para mí? Mirá si el mocio llama y dice, sí, quise decir eso. Es un temporal. Puedes dejar de quejarme cuando hablás de caca. Sale, pasa volando la virgen. Bueno, puede ser. Pasa volando la virgen por el viento. Puede ser el contexto de Villa. De chapa. Sí, se entendió. Claro. Explícalo de vuelta. Mamá. Menos flojito. Muy alto. Ay, sáquenlo, sáquenlo. Chico. Sáquenlo para cuidar. Sí, sí, se entendió. Lamentablemente se entendió todo. Sí. De pe a fa. Así que, después de esta interpretación, anímense. Anímense por Twitter. La vara está muy baja. Claro, está bajísima. No está volando bajo la virgen. ¿Sabes que cuando me mandé me di cuenta que estaba loco? Es una mierda. ¿Ves que cuando lo monta a lo mejor te das cuenta que tenés más? Y después te das cuenta que no. No, no. Esto es como cuando estás en pedo y te pensás que te estás contando unos chistes buenísimos. Y eso que lo hizo sin fumar. Bueno, querido Leo, listo, todo por ganar, ¿no? Todo por ganar. Ya, mirá, estaba un poco inseguro de mi apreciación. No puedo perder. No, para mí es una gran metáfora. Es una gran metáfora de, esta es una época en la que Moyo se había metido mucho en la investigación, las raíces de ciertas culturas y se fue hacia atrás, se fue hacia lo más tribal. Los pibes remontaban barriletes, habla de los juegos simples. Que en África, los niños de las tribus locales, lleva adelante. No es que son barriletes, sino que habla de un papelito y una piola. No hay nada más básico que eso. No hacía falta una piola. En Afganistán hay mucho barrilete. Data que me estás tirando durísima. País pobre. País pobre. Exacto, ponele. Pero en este caso podía ser cualquier cosa, ¿no? Una payana en el medio de la sabana africana servía como una metáfora del barrilete. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Es que, obviamente, los credos son distintos. Entonces, las deidades son otras. Es como el mundo debe estar loco. ¿Te acordás de esa película? Sí. Los dioses deben estar locos. Bueno, pasa un avión y ellos lo toman como una deidad. Ah, mirá. Y para su barrilete, esto es una la delta. ¿Entendés? Entonces, empiezan a orarle a esta deidad que pasó para arriba y pasa cada tanto, ¿no? Cuando el vuelo amerita. Y no va, que es un avión. Y no va, que es un avión. Y ellos, como no conocen nada más, dicen, ah, mierda. Bastante volar. Bastante volar. No será la chapa. No será la chapa. Ah, para mí está bien. No, no lo puedo. Muy bien. Bueno, lo que yo pensé. Ahora viene seguro algo que googleó. Podés ponerte tipo luces, sonido, orquesta. En este caso, bueno, son pibes, felices, muy felices. Un grupo de chicos. Siempre es el mismo grupo. ¿Una barrilete? Amigos. ¿Hay viento? Vamos a barriletearlo. Vamos. Vamos, todos sacan su barrilete. Pero hay uno que siempre le hacen bullying. Sí. Porque él no quiere. De hecho, se compró un barrilete. Sí. Pero, viste, no quiere sacarlo. Medio que arruga. ¿Por qué? ¿Por miedo? Miedo. Y miedo al fracaso. No hay nada peor que tratar de levantar un barrilete y que no lo levante. Que no lo levante. Exactamente. Entonces, todos le dicen, vos sos un cagón. Vos no sabés manejar el viento y sus misterios. Vos sos virgen de barrilete, le dicen. Virgen de barrilete. Sí. Entonces, el pibe en un momento se cansa, viste. Dice, así soy virgen de barrilete. Y están todos con el barrilete. O sea, que no va que redobla la apuesta. Y mientras todos están con el barrilete ahí, mirá cómo manejo el viento. Y se lanza en a la delta. ¿Qué? ¿Entendés? En el medio de los barriletes. Y dicen, y la virgen, aquel que decían que era y la virgen pasó haciendo a la delta. Es que justamente era una integrante femenina del equipo, sino era el virgen. No, porque decían que era una nenita. Ay, mirá la virgen de barrilete. Así, mirá, cómo hago a la delta. ¡Qué porquería! ¡No! ¡Qué porquería! No, no, no. Este estuvo bueno en serio. Esos insultos que en el barrio se escuchan tanto, ¿no? Virgen de barrilete. No, bueno. Mirá, ahí llega la virgen. El grupo de amigos. No, está muy bien. O si no, o si no, todo lo mismo que decís vos, pero para levantar el barrilete, porque nunca le salía, nunca lo podía levantar, puso una estampita de una virgen en la punta del barrilete y remontó y la virgen hacía la delta. Y la virgen pasó haciendo la delta. Bueno, puede ser, puede ser. Me parece que hoy estuvimos flojos los tres. Yo voy a defender lo de mis tribus que ven hoy. Fue lo mejor. Sí, con poquito ganaste me parece, si es que hay una competencia acá. En realidad no se juzga nada. Hay que volar, hay que volar. Mónica dice, esto sobre droga, como siempre los pibes estaban preparando líneas y vieron a la virgen volando. No, porque la cocaína no te hace ver cosas raras, me parece. No, pero me cierra eso de remontar un barrilete sería, porque el barrilete tiene el hilo que puede ser una línea de merca, ¿no? Y lo estoy remontando. Ay, lo levanto adentro. Ya, lo levanto a unos barriletes. Uy, sí. Claro, ahí, y ahí ven una virgen. Puede ser. Bueno. A ver, para mí, y los pibes remontaban barriletes es porque creían que se podía levantar a la minita más linda del mundo y del barrio, ¿no? Que es lo que dice. Sí. Y la virgen pasa siendo la delta es porque la minita les pasaba por arriba como si nada. Ah. Ni cabida a nadie. No está mal. Pasaba mirando por arriba y los ninguneaba. Claro, a la delta vuela más alto. Y siempre, cuando uno trata de salir y levanta, dice, ¿vamos a levantar barriletes? Vamos a barriletear. No, pero puede ser. Es una metáfora, ¿no? Son niños de barrilete mientras que la otra está a otro nivel. No, no va a la delta. O quizás, viste, es una chica ligera de cascos, viste, o al hombre o a la mujer se le dice es un barrilete. Sí, sí, sí. Sos una barrilete. ¿Qué carajo es ligero de cascos? No, ligero de cascos es que está... Rapidito. Claro. Sí, rápido, rápido. Llega en WhatsApp. Dale. Hola, pelados. Es fácil. Me parece que es el más fácil de todos. ¿Y a ver? Los pibes remontaban barriletes que estaban fumando marihuana. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Es una chica que estaba con ellos, que era virgen, que también fumó y flasheó que volaba y ellos la vieron que volaba y volaron todos. Ah, muy fácil. Saludos. Me gustó la segunda parte, pero la primera, no. O sea, ¿qué tiene que ver la marihuana? Yo no lo escuché nunca. Nunca lo escuché. No. Y si querés ser bueno y llegar a ese punto, no sé si llegás. Para mí Mollo se tomó una pepa y flasheó que los barriletes tenían la imagen de la virgen. Dice, acá no todo es droga, eh. No. Peladitos, Mollo habla claramente de la guerra separatista de Ruanda, 1944, donde los que eran pro gobierno se les llamaba barriletes y atacaban las iglesias, o sea, la virgen. ¿En Ruanda? En una especie de tirabuzón se tiraban así y explotaban muriendo. ¿Y qué? Se quedó, se quedó sin nada. No, se mancó, ¿no? Igual me encantó. Mollo cuenta de su infancia. Laburaba en un bar donde los pibes sacaban a los borrachos. Los pibes remontaban barriletes. Sí. Guarda, Monisa, eh. Muy bien. Cuando caía la monja del convento, brazos abiertos para agarrar a los que se iban de copas. La virgen pasó haciendo a la delta. La virgen los, eh, la monja los atajaba. No está mal, eh. Atacaba a los borrachos que empujaban de afuera del bar. Qué bueno. Buenas tardes, pelados. Estoy casi de acuerdo con Mili, pero con una variación. Para mí, los pibes estaban remontando un barrilete, se levantó un huracán, salió el barrilete con la cola, enredó la virgen de la capilla y se la llevó volando, haciendo a la delta con el barrilete. En la actualidad habría que mutar la virgen por el gauchito Gil. Cómo te salvó, eh. Eso es lo que yo decía, no se entendió. Ah, mirá. Eso es lo que yo decía. Bueno, está la película esa, Twister, en la que la gente persigue huracanes para remontar barriletes, ¿no? Esa es la actividad. Claro, claro. Clásico. No entraba la chafa, Mili, no sé por qué la pusiste. Sí, sí. Me siento. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Hay una nota, de hace un tiempo atrás, de Mosho, de Arnedo. No me diga con verdad, eh. En que dice que están algo volados, comiendo ahí un asado en Luzán. No, no quiero escuchar. No quiero escuchar la verdad. Acá no es la verdad, si es que hay una verdad. No, no hay. Igual un abrazo grande al amigo. Sí, claro. Pero se trata de jugar un poquito, ¿no? En este programa no usamos la verdad. No, no, si no se acaba todo, todo tiene una explicación. Si le preguntas a Mosho es, no, sí, estamos sin total cosa, pero es de qué estás hablando, Mosho. Igual, gracias. Gracias. Bueno, espelados, para mí es bastante claro. Esto pasa acá en Argentina, pasa en Alemania, pasa en Rusia, pasa en India, pasa en todos lados. A ver. Los pibes con, o sea, nunca pueden competir con la habilidad de las mujeres, sobre todo de las vírgenes. Este, las vírgenes le dan 30 millones de vueltas a cualquier pibe acá, antes y después. Oh, un médico a la derecha. Quiero ayudar, pero no puedo. Es muy difícil, yo no sé cómo se... El barrilete está hecho de papel, dice acá Romy, así que había papelito, entre comillas, y Mosho estaba duraznito como siempre. Y estaban en Luján el día de la caminata y la vieron haciendo a la delta, pero en realidad la llevaba la gente en andas. Oh, ahí va, eh, cuando la llevan arriba, sí. Totalmente. Bien, Romy. Hola, pelados, el panda de salta, hola, bueno, está muy claro lo que quiere decir Mosho. El tema de los pibes remontar un barrilete fue porque, bueno, los piruitos eran re inseguros y se hacían las jaspas. Entonces, la menita del barrio, la virgen, pasó siendo a la delta. Entonces, se tomó el palo del barrio porque todos los piruitos eran ajeropas. Así que, bueno, clarísimo, fácil. O sea, se fue en a la delta, yo me voy volando. No, pero fue tan rápido que es como que si voló. Ah, bien. Salió lo pedo. No, está mal. Eh, Dolapés acá, ojitos de Geiber, dice. Ojitos de verga. Claro. Este tema habla del Chavo del Ocho. Barrilete no es una cometa. ¿Qué? Sino un barril feo como el del Chavo. Y la virgen. Este barril no me gusta a mí. Y sí. Y la virgen es la bruja del 71, que nunca le tocaron la jalea. Gracias por la remera los amo, dice acá. Está borracho. ¿Qué hacen, veladetes? ¿Cómo andás? Hola. Acá, Locro Simón Nongo, de Pilar Córdoba. No vale. Eh, me parece raro que no hayan entendido todavía la poesía del gran Ricardo. ¿Qué dice? Eh, es así. A ver. Y los pibes remontaban barriletes. Los pibes son los dealers, ¿está? Sí, sí. Remontaban barriletes. Remontar barriletes es esconder el barril que viene el éter, ¿está? Y la virgen pasó haciendo la delta. Ojalá que no nos encuentren, se encomiendan a la virgen, ¿está? Porque si no, nos van a arrojar sin a la delta. Claro. Era claro, hermano. Abrazo, buena semana. ¿Sabes qué ahora que lo dice? Me agarró la CV, ¿no? Me agarró la CV. Pero me gustó esto de relacionar barrilete con cometa. Porque a lo mejor es un grupo de jóvenes policías levantando cometas frente a una iglesia y la virgen no quiere ni ver eso. Y se va. La corrupción no. ¿Por qué no dijiste eso antes? Diste el volantazo. ¿Por qué te hizo antes? ¿Por qué te estaba esperando? Pelados, queridos. El Z de Olivos. Sí. Para mí, Moyo habla sobre remontar el barrilete. Es el gesto parecido a la masturbación masculina. Y la virgen, que era la chica, que es más avanzada que los chicos, pasaba haciendo sexo oral. Ahí era la delta. Claro, volaba. El ala delta es el sexo oral. Me gusta como código para la próxima vez. Para mí, dijo los chicos, es que va de pete en pete tipo volando. Ah. Pero no entendí lo del barrilete. Yo conocía el paragüita, pero no el barrilete. No, pero puede ser remontar el barrilete y se te pare. Puede ser. Sí, ahí sí. Está, remontá el barrilete. Este barrilete no remonta, viejo. ¿Qué pasa? Un barrilete de cemento. Un apelado, Leo. Es muy fácil. Y los pibes remontaban barrilete. Sí. Son los chicos que generaban al Diego, al barrilete cósmico. Lo tenían allá arriba, a Maradona. La iglesia maradona. Y después la virgen pasó haciendo a la delta. ¿Quién se jactaba de ser virgen? Guandanara. 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 Entonces Guandanara andaba buscando al barrilete cósmico haciendo a la delta. Miraba y revoloteaba por encima del Diego. Hasta que lo encontré. ¿Quién sos vos que me partiste el bocho en 10 pedazos? ¡Genio! ¡Uf! ¿Cómo seguir después de esta? Es muy difícil. Igual me gustó en serio. Sí, muy buena. Muy buena. Buenas tardes, pelados. Habla Mr. Kumshot. Con respecto a la frase de Moyo, está hablando del faz ahí, sin lugar a dudas. Cuando dice, y los pibes remontaban barrilete, hace alusión al movimiento. ¿Viste cuando el barrilete se está cayendo? Que vos le das esos tironcitos al hilo. Sí, vamos, vamos. Bueno, eso, si le sacás el hilo, dejás la pose que te queda en la mano y es como que estás formando un faz. Es verdad. Eso, se juntaban en las esquinas con Arnedo y no sé quién más. Y flasheaban con eso. Y bueno, después con el tema de la virgen pasación de la delta, era porque estaban ya de la nuca. Es un flash. Saludos. Después lo resolviste. Ahora lo dejaste tan bien. El querido Dani tiene una interpretación. Bueno. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Para mí tiene que ver con el faz, pero en grandes cantidades. Desde yo, por lo menos puedo analizarlo. Había una clásica que era, en la época de Pablo Escobar, que era que los pibes tiraban barrilete para que de arriba vieran dónde tenían que parar. ¿Se entiende? Una seña. La seña era el barrilete. Ok. Y la virgen viene de arriba, la virgen maría. Viene de arriba. Traen faz o las avionetas. Ah. Ven a los pibes, dicen, es acá. Es la seña del barrilete. Claro, barrilete. Usaban pibitos para hacer barrilete. Ah, eso es cierto. Sí, pero no sé si tendría que ver con eso. Para mí viene de ahí. Y baja el bloque de ahí. La virgen viene de arriba en la delta. Claro. Avioneta. Uf, terreno acá. Hoy se está volando, es que hay muchos guachos. Ah, bueno, entonces no. Un par más y después los tiramos sobre el tema. Dale. Hola, Panchi, Mili, Leo. ¿Cómo andan? Juanito Narco Gris. Para mí, cuando habla de los niños remontaban barriletes, es porque todos quieren ser como el Diego, como el barrilete cósmico. Y la virgen en a la delta hace referencia a la virgen de Luján, que tiene como un triángulo en su capa. Me parece que esa es la interpretación que se le da. ¿Pero qué tiene que ver el triángulo? Me parece que... No, no te vayas. No, no. No, no. Me parece que la virgen no usa capa igual. Sí. No es Superman. Sí. Bueno, tiene una capita ahí. Es un superhéroe igual. Eh, hace... Heroína, ¿no? Leo, Mili, Panza. Eh, bastante literal esta. A ver. Hay unos pibes, ellos estaban ahí escribiendo la letra, comiendo un azadazo. Y... Y había un pibe remontando barrilete y cuando miraron el barrilete vieron que arriba, esto es en Córdoba, hay una colina con una virgen arriba y atrás de ella se había tirado alguien haciendo ala delta y se le ven las alas sobre la virgen. Es una imagen visual, digamos, un engaño. De fondo pasa el ala delta justo en el momento. Lo ven y dicen esto, el ala delta, ay, no, me la comí. No sé si la real es por ahí también. Sí, sí, sí. Para mí todo surge de boludeces que están diciendo Molfo y Arnedo en asados. En realidad, eh, están, estaban mirando al chavo del ocho y resulta que los pibes son los amigos del chavo, qué coñoñitos, y lo remontan al chavo en el barril, en el barrilete. Era un barril en realidad, ¿no? Entonces empiezan a remontar el barril y ¿qué pasa? Dicen, vamos a subir la apuesta y la suben a la Popis. En realidad la Popis sería la virgen, ¿no? Pues todo el mundo sabe que es virga. Así que, nada, eso. Chavo del ocho. Así que nada, chavo del ocho. Todos son virgos porque tienen diez años. No, Godine la había puesto ya en esa época. Bueno, teniendo en cuenta que hay un Doña Rosa tan poderoso, tan extenso. Hoy, Dani, ¿estás para el Doña Rosa? Podemos hablar largo y tendido de Mori y demás. Se puso oscuro igual la cosa, eh. Vamos a terminar y les vamos a pasar uno atrás del otro. Vale. Esta vez tengo confianza porque no han sido guarangos, que es la idea. Y la pregunta de siempre, ¿no? Mili, decíla vos. No, no me animo. No te animás. Es lo tuyo. ¿De qué estás hablando, Moyo? Pelados, ¿cómo andan? Esto es muy sencillo. Y los pibes remontaban barriletes. Se refiere a los sueños de los pibes, de un adolescente. Y la Virgen pasó haciendo la Delta. Significa a la religión, achando a los pies esos sueños de pibes. El A2, esto es muy fácil. Moyo vio a unos pibes que estaban resfumados con unos barriletes. Se le acercó y le dice, ¿en qué está haciendo? Y le dice, ¿no ves que estamos remontando a la Virgen? Que está ahí flayando y volando. Sí, sí, papá, pelados, vamos. Remontá los barriletes. Fíjense, agarrás, hacés como agarrás el hilito con el dedo gordo y el hilo índice. Y lo empezás a estirar para atrás, viste los barriletes. Y está, es la seña, es la seña del finito. Vos tenés tu propio cielo después. Y ahí sí, pasa la Virgen haciendo la Delta. Todo está muy fácil acá. Las cosas están muy rápidas, viste que vos te ponés más lento. Parece que está todo más rápido. Mirá, loco, hasta parece que hay eco acá. Gusto, está re loco. Saludos, loco, que me parece que acá hay algo raro. Hola, pelados. Indudablemente, los pibes remontando barriletes son pibes fumando marihuana. El gesto que hacía o que se hace al remontar un barrilete agarrando el hilo del barrilete, que es doblando el dedito índice, para tironear la cuerda. Uno hace como el índice, envuelve el hilo y pega el tironcito. Que es un gesto similar al de fumar barihuana. Y es por eso que la referencia la hace por eso. Nada más. Buenas tardes, testículos. Juan desde Córdoba. Para mí es muy fácil. Está hablando Moyo de su preadolescencia, donde los pibes remontan el barrilete y las vírgenes pasan haciendo la delta porque están descubriendo su sexualidad. Leo hace la manga de caseros. Acá Moyo habla de una historia casi tanguera, de chicos tan pobres que tienen que vestir barriles. No tienen ni para la ropa. Entonces por eso es que remontaban barriletes. Y una señora burguesa, una virgen de trabajo, una mujer que nunca trabajó, desde el auto cuando pasa les hace fuck you. y ese sería el ala delta. Abrazos. Esperado. Lo de los barriletes es fácil. Los barriletes en realidad son minas, son mujeres. y lo que los chicos hacían eran remontaban, montaban, desmontar barriletes, que eran mujeres, pero mujeres fáciles. Y la virgen, que era difícil, pasaron a la delta. Eran a la delta. Eran mucho más inalcanzables. Los barriletes los podían montar a la delta, no. Hola, pelados. ¿Cómo están? Esto para mí está clarísimo. Les digo la verdad. Los barriletes son los pibes del barrio que en realidad están midiendo la poronga entre ellos, aquí una tía más larga. Y bueno, ya que se estaban midiendo, justo de pedo, me llamo Juan, por ahí pasó una virgen y vio la poronga más larga que estaba montada entre ellos. Hola, los pelados. Hola, Leo. Y los pibes remontaban barriletes. Nosotros, en el sentido amoroso, somos revoludos. Tenemos, llegamos hasta ahí, hasta donde era el hilo. Y la virgen, las virgen, las chicas, en el sentido amoroso, pasan por arriba, la tienen re clara, pasa haciendo a la delta. Chao, un abrazo. Hola, superpelado, superleo, superdani. Ustedes tienen vendas en los ojos, porque ahí Moyo está diciendo una pura realidad, verdad, que pasa en todos lados y que nos atraviesa a todos. Que es una verdad que nadie habla, todos tienen miedo de decir. porque, y yo no me voy a callar, yo se los voy a... Muchachos, esto es autobiográfico, es la vida de Moyo. Moyo cuando era chiquitito, ya vivía en Hurlingan con sus amiguitos que remontaban barriletes. Y se asoma por la ventana y ve que están todos remontando barriletes y se va corriendo para buscar su barrilete. No va y que se tropieza con la mesita. ¿Qué tenía en la mesita la madre? Un montón de vírgenes. Entre ellas, la Virgen de Luján, que como tiene forma de medio triángulo, se llevó puesta en la mesa y la Virgen salió volando. Y la vio tipo, así, en cámara lenta, volar y le quedó eso pegado en la memoria. ¿Qué tal, Peladines? ¿Le dejo un Doña Rosa con mole real? Hola, sí, Germán de Leuquén. Para mí, Moyo, Basalta, comen ayahuasca y ven a unos pibes que están remontando barriletes. Y como la Virgen de Luján andaba por ahí de paseo, viéndolas ahí en un flash, tiene como una especie de triángulo la forma de la Virgen de Luján, entonces cayeron que era un ala delta. Besos. Los quiero. Los escucho siempre.